¡Hola! Ya se acerca el final de esta temporada del taller de IRE y por eso quería hacer un último pregúntale a IRE y en las redes sociales, en Instagram y en Facebook os he dejado una imagen en la que me podéis dejar preguntas para contestaros en este vídeo. Así que como son tantas y la mayoría me habéis dejado dudas sobre algunos materiales, técnicas o manualidades, pues voy a empezar ya porque si no nos dan aquí las tantas. En mi país, México, no he visto ni he encontrado materiales de mosaicos, ya me estoy ideando como hacer unos de puro vidrio. En un tutorial que te dejo aquí en la esquinita o en la cajita de información, os enseño a hacer teselas de vidrio con cristal de los espejos de los marcos de fotos y cosas así o cristal reutilizado. Os enseño a hacer teselas de vidrio, por lo tanto podéis hacerlas totalmente caseras, no tenéis que gastaros tanto en unas teselas ya hechas si os sale muy cara en vuestro país. ¿Quiero hacer una página como la tuya? No igual. Estoy tratando de hacerla yo sola y además estoy entendiendo de esto, pero siento que prácticamente te voy a copiar, aunque claro, con los materiales que se encuentran en mi alcance en el país. La cuestión es, ¿qué puedo hacer para que no sea una copiona? A ver, es normal que os inspiréis en alguien o en algunas personas y que al final cojáis cosillas de esas personas porque habéis aprendido de eso y eso es inspirarse de alguien. No hagas los mismos tutoriales, las mismas explicaciones, utiliza tu forma de explicar, utiliza tus propias fotos, tus propios fondos, haz fondos distintos. El diseño de la página, pues inspirate, puedes inspirarte en la mía, no tengo ningún problema, pero también tienes un montón súper bonitas y mucho más bonitas que la mía en las que seguro te puedes inspirar también y hacer una fusión de todo eso hará que no sea tan parecido a lo mío. También me comentabas que viste una foto pintando en el exterior, ¿qué hacías? Sí, es una foto que subí a Instagram y Facebook, por eso es importante que me sigáis en las redes sociales porque si no, no sabéis en lo que estoy trabajando. En esa foto estaba realmente pintando la pared exterior para un próximo tutorial que saldrá la semana que viene. En tu vídeo de bolas o esferas con mosaico del 13 de julio de 2017, muestras una bola decorada con teselas metalizadas que mencionas que las tienes en tu tienda, pero yo no las veo. En mi tienda ahora solo tengo productos de artesanía, no tengo materiales, por lo tanto todas las teselas o los productos para mosaico ya no los tengo, pero buscad en Google por teselas metalizadas o lo que sea y ahí encontráis. Siempre que no encontréis un material buscáis en Google y Google va a ser vuestro mejor amigo para encontrar las cosas. Yo quisiera saber si vas a hacer un tutorial de la casita navideña en portapañuelos que hicisteis en las ferias las navidades pasadas. Pues no lo sé, como es un trabajo que hice con el rinconcito creativo de Nersi, pues no sé si habrá tutorial, igual hacemos como el año pasado que hicimos los gnomos y en cada canal hicimos un gnomo diferente, pues igual hacemos dos tipos de casitas, no sé, tendré que hablarlo con ella porque esto me lo he sacado yo la manga. ¿Podrías hacer un vídeo de papel maché haciendo cosas pequeñas? Por ejemplo pendientes, porque es una cosa que se complica cuando quiero hacer y seguro que me enseñas técnica más sencilla. Vale, aún no he hecho ningún objeto de bisutería con papel maché o objetos en miniatura en papel maché, pero sería cuestión de probar y en cuanto le coja un poco del truquillo, pues os hago un vídeo sobre ello. Me encantan las bandejas con azulejos y papel para decopas. ¿Dónde lo encuentras y de qué marca es? Supongo que te refirirás al papel, ese papel creo que lo había cogido en Artesanías Montejo. ¿El Jumping Clay es lo mismo que el Foamy Moldeable o qué diferencia tiene? Son muy parecidos en cuanto a la textura y la forma de trabajarlo, pero en realidad no son iguales. Yo el Foamy Moldeable nunca he trabajado con él, lo he tocado y tal, pero nunca he trabajado con él, entonces no te puedo decir exactamente las diferencias, pero desde luego no lo cambio por iClay o Jumping Clay, que son las arcillas flexibles que desde mi punto de vista mejor van y he trabajado mucho tiempo con ellas. ¿Vas a hacer algo para el pesebre o para navidad? Sí, a partir de noviembre supongo que empezaré con ese tipo de tutoriales. No logro que los falsos azulejos me queden prolijos luego de pasar la pastina. Bueno, si no tengo más detalles, no sé el fallo que puede haber ahí. Puede ser que la capa de barniz que le pones encima quede irregular, o puede ser que la pastina la dejes secar mucho y después no la puedes limpiar bien, o incluso puede ser que la pastina esté demasiado aguada o demasiado seca. ¿Se pueden hacer teselas con papel maché? ¿Lo intentarías en el canal? Sí, se pueden hacer, de hecho creo que se pueden hacer con cualquier pasta de modelar, así que si os interesa pues me apunto el tutorial sobre cómo hacer teselas con papel maché. Hice un mosaico sobre plástico pero se me han despegado todas las piezas, al igual que la pastina. ¿Será porque el plástico se deforma? El plástico es un material muy poco poroso y por lo tanto suele ser difícil de utilizar. Si es demasiado blando se puede deformar e incluso por el peso se puede abombar o puede perder la forma. Entonces, no sé exactamente el plástico si es una botella o si es un plástico plano, no lo sé, pero sí que es un material difícil. De todas formas, te aconsejo que en esos casos utilices un adhesivo especial para plásticos. ¿Podrías hacer el tutorial de las bandejas con mosaicos de cerámica? Sí, podría, pero no sé si lo haré. He comprado unas teselas de cerámica y quiero hacer una mesa de mosaico. La mesa que quiero modificar tiene un vidrio. La pregunta es, ¿puedo hacer el mosaico sobre el vidrio y crees que se rompería el vidrio al aplicarle cemento? Yo creo que no va a haber problema porque normalmente una mesa con un vidrio, ya el vidrio bien es resistente porque se supone que en la mesa vas a poner cosas que puedan pesar. Así que puedes hacer un mosaico sin ningún problema encima. Quiero reciclar unas bandejas de plástico que era blanca y con el tiempo amarilla fea. Con que la pinto, en el fondo mosaicos pegados, pero a los costados... Ah, vale. Supongo que te refieres a que quieres hacer un mosaico y en los lados pues que no sabes con qué pintarla. Tienes pinturas multisuperficie, pero además tienes imprimaciones para cuando quieres pintar sobre un material poco poroso para que la pintura se agarre bien. No utilices un acrílico directamente porque si no se te va a ir la pintura. Así que primero aplicas la imprimación, que una imprimación multisuperficie la puedes encontrar en cualquier tienda de manualidades. Cuando seque la imprimación la aplicas una pintura acrílica y ya está. Y después lo puedes barnizar. Quiero reciclar mi baño. Tiene azulejos blancos antiguos. ¿Con qué los podría pintar? Pues justamente este lunes he subido un tutorial en el que te enseño con qué se tienen que pintar los azulejos del baño y de la cocina. Recientemente he sufrido un plagio en mi negocio que no tiene nada que ver con las manualidades ni nada parecido, pero se puede aplicar a cualquier sector. ¿Alguna vez te han plagiado? Si es así, ¿cómo has reaccionado? Si no, ¿qué crees que harías si te pasara? En los tutoriales sí que me han plagiado. También han resubido mis vídeos, pero en YouTube es fácil porque lo puedes denunciar y YouTube retira el vídeo que han resubido. En cuanto a los productos, he visto muchos productos parecidos, he visto mucha gente que hace prácticamente lo mismo e incluso he visto tutoriales que han hecho lo mismo que yo y con explicaciones prácticamente iguales, que parece que han sido sacadas de los míos, pero no hay problema. Yo hago los tutoriales para que la gente haga sus propios productos. Si hago un tutorial de las bandejas y yo vendo esas bandejas, obviamente la gente se va a poner a hacer esas bandejas y las puede vender. Y para eso hago el tutorial, para que aprendáis y por lo tanto para que hagáis cosas que yo también he hecho. Si es un plagio de logo, nombre o fotos, pues nunca me ha pasado o no he visto que me ha pasado. Sí que en algún post del blog lo han copiado o así. Se denuncia lo que es Google o la plataforma donde esté subido. Si es algo más grave, a mí no ha pasado algo más grave, pero no sé, no sé cómo podría hacerla, la verdad. ¿Cuáles son tus materiales favoritos para trabajar? La arcilla de secado al aire, que la utilizo desde que empecé el canal, siempre utilizo ese tipo de arcilla y la he utilizado en muchísimos, muchísimos tutoriales. El cartón me parece un material muy útil y por supuesto los azulejos o cualquier tipo de tesela para hacer un mosaico. Se pueden pegar las teselas de estilo de botella marroquí en una lata. ¿Con qué se podría adherir? Igualmente, como lo hicimos en la botella de vidrio, lo puedes hacer en una lata y con la cola blanca se te pegan perfectamente. ¿Crees que tus azulejos se podrían hacer fundas para móvil? Es lo primero que se me ocurrió. Pues seguro que sí. Por ejemplo, una funda de móvil de estas transparentes, como la que tengo yo, pues le haces el dibujito y seguro que queda muy guay. Quería hacer maceteros de cemento. He probado varias mezclas comerciales de manualidades, pero no han funcionado bien. ¿Qué me recomiendas? No sé si has probado a mezclar el cemento también con arena. Ahora mismo no recuerdo las cantidades, pero creo que tengo un tutorial si buscas cemento en la lista de mis vídeos. Seguro que te sale alguno en el que mezclo el cemento con arena y con agua. Son unas cantidades en concreto. A mí me resultó más resistente. Antes lo hacía solo cemento y agua y desde que le pongo arena, la verdad es que va bastante bien. Compro una mesa de fierro reciclada y quiero decorarla con azulejos. ¿Se puede? ¿Qué me recomiendas? Para pegarlas a la superficie y las juntas. ¿Cuál puedo usar? Sí, claro, cualquier mesa se puede decorar con azulejos para pegarlas una buena cola blanca o un adhesivo de montaje. Y las juntas, pues igual que un mosaico normal para las juntas, utilizas cualquier tapa juntas que a ti te vaya bien. ¿Cuándo vuelves? Pues a finales de septiembre. Quiero volver a empezar a subir vídeos o a finales de septiembre o a principios de octubre. No sé, a ver cómo van las cosas y lo que me queda pendiente, lo que estoy preparando para la nueva temporada porque ya estoy preparando las cosillas. Así que, bueno, depende un poquito, pero si me seguís por las redes sociales os mantendré informados y os diré justamente cuándo vuelva a subir vídeos. De todas formas, la semana que viene todavía hay vídeos y hay vídeos porque no va a ser solo el lunes cuando haya vídeos, sino que va a haber varios durante la semana. Y quiero hacer un directo para despedir la temporada, así que estad atentos y os lo diré todo, como siempre, por las redes sociales. Y esta era la última pregunta, así que muchísimas gracias a todos los que me habéis escrito para dejarme vuestras preguntas. Ya para la siguiente temporada haré otro Pregúntaleaire, pero se da dentro de unos mesitos, así que ya os iré preguntando por las redes sociales por si tenéis preguntas nuevas para recopilarlas y hacer otro Pregúntaleaire. Y creo que no se me olvida nada, así que nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre, que tengáis un feliz y creativo día. ¡Chao!